Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Abierto por Desempleo. Yo soy Paula Jiménez, miembro de la Fundación Santa María La Real, que ha lanzado este podcast como iniciativa desde su plataforma para la salud mental y la ampliabilidad juvenil. En este podcast trataremos temas como el desempleo, la precariedad laboral y cómo afecta la salud mental. De hecho, este capítulo va más enfocado a las etiquetas y a los mitos que hay alrededor de la población joven, que no son pocos. Y particularmente hablaremos hoy del gran concepto que se utiliza para referirse a nosotros, que es la generación de cristal. Y para ello contamos con tres invitados y vamos a darle la bienvenida al primero de ellos, que es Gorka Tovalina, que es compañero de la Plataforma para la Salud Mental y la Ampliabilidad Juvenil. Muchas gracias, Paula. Encantado de acompañarte en este estreno del podcast. Muchas gracias a ti por venir. Te lanzo ya la primera pregunta, que es, aprovechando tu experiencia con la investigación que habéis tenido, si nos pudieses dar algunos datos, algunas cifras que nos ayuden a hacernos una idea del contexto en base a vuestra investigación. Claro. Si quieres, empezamos con una breve panorámica. Como dices, desde el equipo de investigación hemos detectado algunos datos sobre salud mental y juventud que nos parece interesante es compartir. Por ponerte un ejemplo, en España una de cada cuatro personas jóvenes de entre 15 y 34 años acude a atención primaria por problemas de salud mental. Esto quiere decir que en el último año más de dos millones y medio de personas jóvenes acudieron a salud mental por problemas psicológicos. Y claro, hablamos de quienes acudieron a atención primaria, pero también sabemos que cerca de la mitad de las personas jóvenes siente cansancio, falta de energía o apatía y también cerca de la mitad tiene sensación de estar tristes, desesperanzados o incluso miedo al futuro. ¿Y de todos estos problemas para la salud mental que comentas, se distribuyen de igual manera entre la población joven? Claro. Esa es una pregunta que nos parece fundamental y clave. Si volvemos un segundo a los datos de atención primaria, podemos ver que la prevalencia de problemas de salud mental es 6,8 puntos superior en jóvenes en situación de desempleo, 4 puntos superior en mujeres jóvenes, e incluso 5 puntos superior en jóvenes con niveles de renta inferiores a 18.000 euros anuales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, respondiendo a tu pregunta podemos decir que existen determinantes sociales como puede ser el empleo, el género, la clase social, el nivel educativo y otras condiciones de vida que generan desigualdades sociales en salud mental entre la población joven. Es decir, diferencias en el estado de salud mental de los diferentes grupos de jóvenes que son sistemáticas, que son evitables y sobre todo que son profundamente injustas. Además, y hemos hablado de atención primaria, estas desigualdades afectan también a la posibilidad de acceder a los servicios de salud mental, pero también a la disponibilidad de contextos que faciliten opciones de vida más saludables respecto al ocio, a los cuidados, a la vivienda, etc. Claro. O sea, que por lo que comentas, el empleo al final sí que es uno de esos determinantes sociales que afectan a la salud mental. ¿Y qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo está el panorama del empleo juvenil ahora mismo? Bueno, respecto a la cuestión del empleo juvenil, del desempleo juvenil en España, España se sitúa como el tercer país de la Unión Europea con una tasa de desempleo juvenil más elevada. Dos de cada diez jóvenes se sitúan en situación de desempleo y esto supone diez puntos más que la media europea. Además, como señala el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, la capacidad adquisitiva de la población juvenil se sigue reduciendo, un 3,3% desde la observación de 2002. Y claro, es importante además de atender al desempleo juvenil también a las condiciones de los empleos de las personas jóvenes. Para explicar la pérdida de poder adquisitivo, porque el encarecimiento de la vida, de los suministros, de la vivienda, etc. no está siguiendo la mejora de las condiciones de empleo. Claro. Que al final el tener un empleo tampoco significa que vaya asociado a unas buenas condiciones, que esté adaptado a tus circunstancias. Y comentas un poco el tema de la precariedad. Y nos gustaría también saber cuál es el alcance de la precariedad entre la población joven. Ahí si hablamos de precariedad laboral, sabemos a partir del trabajo como por ejemplo de Fundación ISEAC que tres de cada cuatro jóvenes accede al mercado laboral a través de empleos precarios. Y no parece una cuestión meramente transitoria porque de ellos el 60% se mantiene en un empleo precario a los cinco años de entrar al mercado de trabajo. Esto que denominan en el informe efecto cicatriz es mayor para aquellos que se inician en empleos con una mayor o una precariedad más intensa, para aquellos que entran al mercado de trabajo a menor edad o para aquellos que tienen niveles educativos más bajos. O sea que ahora con todas estas cifras y datos que nos has lanzado, ¿cómo compaginan? O sea, ¿cuál es el impacto del empleo y la precariedad laboral sobre la salud mental? Bueno, en ese sentido, con los resultados de la investigación realizada el año pasado, sabemos que encontrarte en situación de desempleo, pero también tener un empleo precario, supone una condición central para la salud mental de muchos jóvenes y muchas jóvenes. Nosotros observamos diferencias relevantes y significativas en todas las mediciones de salud mental y bienestar emocional que pudimos observar, por ponerte un ejemplo, depresión, ansiedad, insomnio, etc. Además, como nos señalaban jóvenes y profesionales, la relación entre las condiciones de empleo y la salud mental es una relación de ida y de vuelta. Es decir, el desempleo y la precariedad laboral aumentan la probabilidad de sufrir trastornos de salud mental, problemáticas de salud mental, lo que a su vez dificulta los procesos de búsqueda y mejora de esas condiciones laborales. Y aquí podemos hablar de la existencia aún del estigma en salud mental, de las dificultades que puede suponer para una persona con sufrimiento emocional un itinerario sociolaboral y otras muchas cuestiones seguro que nuestras invitadas y invitados podrán ahondar. Muchas gracias, la verdad, Gorka, es lo que dices. Es como un círculo vicioso que no es imposible luego deparar por todo esto que dices del estigma y demás. Así que muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor. Enhorabuena por la investigación. Gracias a ti. Muy bien, pues nada, ahora con todos los datos que nos ha facilitado Gorka, pues podemos hacernos una idea más general del contexto en el que vamos a hablar a continuación y vamos a indagar un poco más en el concepto que hablábamos en un principio de generación de cristal. Y para ello, pues tenemos al resto de invitados. Por un lado, a Juan Antonio Bae, del Consejo de la Juventud. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotras. A ti por venir. Muchas gracias. Y a Sayoa Slava, que va a ser la voz de los jóvenes en este podcast. Muy buenas tardes, Paula y Juan Antonio. Pues nada, la primera pregunta es, ¿qué os parece? ¿Vosotros compartís esta opinión de que somos una generación de cristal? No. Mira, nosotros desde el Consejo de la Juventud de España reivindicamos que no somos una generación de cristal, sino una generación transparente. Al final, el término de generación de cristal es el nini de nuestra época, ¿no? En 2008, con la primera crisis, a las personas jóvenes que no podían trabajar o que tenían unos contratos precarios les decían que eran unos ninis, que no querían tener oportunidades, que querían o preferían ser unos vagos. Y en la actualidad es lo mismo. A las personas jóvenes que necesitan mejorar su situación con el empleo, con la vivienda, con su salud mental o con lo que fuera, se les llama generación de cristal como para serles culpables de la situación que están padeciendo. Por lo menos para el Consejo. Entonces, no somos una generación de cristal, sino una generación transparente que reivindica, que necesita mejorar y que necesita que se solucionen sus problemas estructurales. ¿Tú cómo lo ves? A mí me ha encantado lo del concepto de generación transparente, Juan Antonio. Yo también creo que es un término que está absolutamente alejado de la realidad. Que los jóvenes hoy en día nos enfrentamos a un entorno social, económico y laboral muy, muy, muy complejo y muy demandante. Y hemos normalizado, en cierta manera, la precariedad. Pero siempre es la precariedad ajena. Entonces, creo que la gente que utiliza el término generación de cristal para acusarnos de algo a los jóvenes, está muy alejado de una realidad social que está en las calles. Entonces, yo les recomendaría a todo el que quiera que nos quejamos de vicio, que baje un poquito a la calle, que se pase por los barrios y no solo por el barrio de Salamanca, que hable con los jóvenes y con esas familias para conocer sus circunstancias vitales y saber qué es lo que realmente está pasando en la calle. Y en relación a esto que mencionáis, ¿cuáles creéis que son los principales desafíos laborales a los que se enfrenta la población joven? Mira, por ejemplo, en la actualidad, si es verdad que con la reforma laboral se ha mejorado un poquito la situación, por ejemplo, de la temporalidad, aunque todavía queda algo, y con la subida del salario mínimo se ha mejorado un poco, con la situación de la pobreza laboral, pero seguimos teniendo pobreza laboral. O sea, las personas jóvenes que trabajan, en muchos casos, siguen siendo pobres, una de cada cinco. Seguimos teniendo unas personas jóvenes que bajo un contrato social de estudio, una carrera, haz un máster, haz un doctorado, que vas a tener buenas condiciones, las han engañado totalmente o se sienten totalmente engañadas, porque las condiciones que encuentran de empleo son nefastas también. Tenemos una generación joven que, por desgracia, sigue teniendo contratos becarios fraudulentos y que sigue con la figura del becario cerca de un millón de personas jóvenes, trabajando gratis bajo esa modalidad, y seguimos teniendo personas jóvenes que, a pesar de querer trabajar con contratos de 40 horas y con buenas condiciones, tienen contratos de 20, de 16, de 10 horas. Entonces tenemos todavía una precariedad normalizada, como decían antes, bastante complicada, porque al final es como todos hemos pasado por ahí, ahora les toca pasar a ustedes. Como nosotros antes estábamos jodidos, ahora sí tienen que joder a ustedes. Hoy no, la realidad es que si antes estabas jodido y querías mejorar la situación, no la tiene por qué pasar a otra persona. Mejoremos para que el problema estructural desaparezca de la juventud, desaparezca de la generación trabajadora, que por desgracia no puede enfrentarse ni a pagar un alquiler, ni a pagar ocio, ni a tener ningún tipo de garantías laborales o vitales, porque su vida no le da para mucho más que para poder sobrevivir día a día en el trabajo, en el que por desgracia sigue precarizado y sigue teniendo problemáticas. Gracias, Juan. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que uno de los principales problemas es sin duda el de la precariedad. Y también creo que es uno de los que más afecta a la salud mental en la juventud, ¿no? Como él decía, antes nos vendieron que si tenías una carrera, un máster, hablabas idiomas, pues acabarías teniendo un buen trabajo, que estarías colocado y todo eso. Y esa situación ya no es la misma, ¿no? Y al final, cuando ves que cumples todos esos requisitos, que en muchísimas ocasiones son absolutamente desorbitados y ves que la oferta son 16.000 euros brutos anuales y fruta fresca en la oficina, pues te quema, te desgasta, te frustra, te afecta la autoestima porque dices yo no quiero fruta gratis en la oficina, yo quiero poder comprarme la fruta, llevármela a mi casa o poder irme a tomar un café con mis amigos y no necesariamente en la oficina, ¿no? Entonces, he oído hablar muchas veces de que falta talento en España y yo creo que no, que el talento sobra en España. Lo que faltan son empresarios y empresas que estén dispuestos a pagar lo que vale ese talento, a ajustar su demanda a los requisitos que piden y a la oferta económica que ofrecen y de condiciones. Yo creo que falta eso, que los empresarios aterricen un poquito y si te piden cinco idiomas, una bola de dragón, carrera y tres años de experiencia, pues que sepan ajustar su oferta a lo que ellos demandan. Ya, de acuerdo. Sí, entiendo que al final pues tiene que ser cada vez más atender a los criterios que se están demandando y que se ajuste a la realidad y lo que ha valido el estar ahí, ¿no? Eso es, sí. Y con todas estas variables que estáis mencionando, ¿cuáles diríais que son las que más afectan sobre la salud mental? Pues mira, para nosotros, primero la pobreza laboral, o sea, que tú tengas la... tener que trabajar toda la semana, tener que trabajar todo el mes, además haciendo horas que no te pagan, además teniendo jornadas que son interminables. Y a pesar de eso, a final de mes, que no te puedas ni pagar un café o que no te puedas pagar una cerveza, que no puedas pagar el alquiler, que no te puedas comprar una camiseta, o sea, que con tu trabajo y con lo que ganas no puedes hacer absolutamente nada, eso es una cuestión que afecta directamente. Y después, esa cuestión de la promesa, ¿no? Porque al final, muchas personas jóvenes sienten que son culpables de la situación. Porque si estudiaron una carrera, estudiaron un máster y encuentran que no tienen oportunidades, sienten que la culpa es de ellas. Como si la culpa de no encontrar un buen trabajo y encontrar unas buenas condiciones fuera por su realidad o por qué ellas no sirven para eso. Entonces, eso afecta directamente. Que no tengas o que el mercado no te recoja con las oportunidades que te prometieron y que dijeron que si tenías y ibas a cumplir, al final es como joder, a lo mejor la culpa es mía. A lo mejor yo soy la persona que no tiene esas oportunidades porque no me lo merezco, porque no valgo, porque no puedo, por lo que sea. Entonces, sentirse culpable de una situación que es la situación estructural y de la realidad que sube a las personas jóvenes afecta muchísimo a las personas jóvenes en su salud mental. Sentirse que son ellas los culpables, que están insatisfechos porque no llegan a final de mes y la realidad de la carencia del ocio o la soledad que sufren porque no tienen tiempo para absolutamente nada porque siguen y trabajan a la vez. O sea, son muchas cuestiones las que afectan a las personas jóvenes, pero principalmente la insatisfacción y la culpa es mía de la situación que estoy viviendo cuando la realidad es que no. Es que la situación, la culpa es del mercado, de no tener trabajos estables, de no tener buena oferta o de que al final, por ser joven, te toca joderte y te toca tener unas condiciones que son las de cualquier persona joven. Por desgracia. Que es un suma y sigue, vaya. Exactamente. Yo arriesgo de repetirme, vuelvo a decir la palabra precariedad y no me cansaré de repetirlo. Coincido totalmente con Juan Antonio. Al final, lo que dice él de no poder acceder ni a una vivienda digna, no poder irte de cena igual con tus amigos, porque tú tienes un trabajo que te paga el salario mínimo o que no tienes trabajo directamente y careces también de otro tipo de prestaciones que te ayuden a seguir adelante, al final toda tu vida se ve afectada. No es solo el entorno laboral y el decir no tengo un trabajo, es un no puedo irme con mis amigos, no puedo hacerle un regalo a mi pareja, no puedo comprarle este libro a mi hijo. Hay circunstancias muy duras que afectan al final a la salud mental en todos y cada uno de los ámbitos. Y hay otra cuestión, si me permites añadir, que además estás inculpable, por ejemplo, cuando estás un viernes que te da, cuando tienes 5 o 10 euros y te vas a tomar una cerveza o te compras una entrada o te pagas en Netflix, al final es como, bueno, pero que te estás pagando Netflix. Nosotros del Consejo reivindicamos un poco, te cambio Netflix o te cambio una tarde de cervezas por poder tener un mejor contrato, por poder tener una mejor jornada, por poder acceder a una vivienda. Entonces te cambio esos supuestos beneficios que tengo y lo bien que estoy aparentemente por una realidad social mucho más justa y por una realidad laboral muchísimo más justa. Que parece que es eso mismo, que si pagas una cuenta de Netflix de 5 euros al mes, ya, oye, claro, que te estás pagando Netflix, antes no teníamos Netflix, la culpa es tuya, por eso no llegas al final de mes, porque te pagas una cuenta de 5 euros. No, mejores condiciones y menos castigo para las personas jóvenes. Y con todo esto que mencionáis, ¿qué pensáis que debería de cambiar? ¿Qué tendría que ocurrir para que toda esta situación cambiase? Pues primero que se dejara de considerar, lo decíamos antes, que las personas jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, tienen que cobrar menos, que una persona joven, por el hecho de ser joven, tiene que tener una peor jornada, que una persona joven, por el hecho de ser joven, tenga que cobrar menos, o tenga que trabajar menos, o que tenga que tener peores condiciones. Al final como que se ha normalizado, ¿no? Y bueno, ya, pero con el término de, como todos hemos pasado por ahí, ahora te toca a ti. Se tiene que dejar de normalizar que cualquier persona pueda tener cualquier tipo de condición y cualquier trabajo. O sea, los trabajos pobres o las condiciones pobres, como vemos también con la vivienda, o las situaciones de pobreza, que se le importan a las personas jóvenes, es una cuestión que tiene que cambiar. Por el hecho de ser joven, no tengo que tener peores cosas, debería tener las mismas, la misma normalidad que tiene el resto de la población, ¿no? Dejar de sufrir dobles escalas o cobrar menos por el hecho de ser joven, dejar de tener un contrato de becario cuando otra persona está teniendo la misma jornada y un salario mucho mayor que yo por el hecho de tener 40 años o por tener 60. Entonces, dejar de pensar que a las personas jóvenes nos toca pasar por una situación que es devastadora para la población joven, ¿no? O sea, empezar a normalizar que no tengamos que tener 40 años de experiencia para tener un buen contrato, que no tengamos que tener 40 años de experiencia, dos divorcios, tres bodas, seis hijos para poder tener un salario digno y dejar de pensar que las personas jóvenes tengamos peores, que tengamos que tener peores condiciones por el hecho de ser jóvenes. Dejar de normalizar la pobreza y la precariedad en la juventud en general. Gracias. Sí, la mentalidad sin duda es una de las cosas que debe cambiar y bueno, yo en términos de medidas políticas no me voy a meter, soy totalmente ignorante en el tema, pero sí que creo desde mi experiencia como estudiante durante muchos años que quizás se podría hacer también algún tipo de cambio desde el mundo de la educación, ¿no? Medidas como las que se han adoptado bueno, ya no sé cuántos años lleva las FPs duales y todo este tipo de cuestiones en los que ya los jóvenes directamente desde un principio están más en contacto con el mercado laboral y ya van ganando experiencia desde el principio, creo que podrían ser muy buenas y lo he visto en gente que ha hecho FPs duales en temas de inserción laboral que favorece muchísimo todo este tema, que se pudiera extrapolar a otras FPs o incluso también a carreras universitarias para que deje de ser quizás esa falta de experiencia una excusa para pagarte menos o para no contratarte directamente porque para todas las ofertas te piden experiencia laboral pero para tener experiencia laboral te tendrán que contratar y en las que no te piden experiencia laboral la oferta económica siempre es absolutamente ínfima entonces creo que igual ciertos cambios desde el mundo educativo ya podrían ir favoreciendo esa inserción y bueno ahora que ya hemos podido hacer como un repaso de cómo está la tónica general y demás sí que me gustaría que nos hablases un poco de las oportunidades también que puede haber o sobre todo las fortalezas que hay en la población joven para afrontar todo esto Mira, para nosotras para el Consejo de la Juventud favorecemos o felicitamos muchísimo a las personas jóvenes porque los últimos años han movilizado los movimientos más importantes sociales de los últimos tiempos veíamos como empezaban a movilizarse con Fridays for Future o con las sentadas por el medio ambiente por la acción climática veíamos como se empezaban a sentar también y a liderar movimientos como el feminismo como las luchas por la diversidad y demás los últimos años y por último por ejemplo con las cuestiones con las acampadas en los espacios universitarios para el reconocimiento del Estado palestino y otras muchas cosas entonces la capacidad de movilización de las personas jóvenes y de unificación para el activismo ha conseguido que muchísimas de esas luchas como por ejemplo también la de la salud mental estén ahora mismo en boca de todo el mundo se conozcan a nivel de sociedad y se empieza a hablar sobre ellas o sea han conseguido normalizar cuestiones que antes no se hablaban y han conseguido liderar esas luchas como para que se siga hablando y gracias a hablar se tomen acciones que a veces son insuficientes pero que se empiezan a tomar acciones y se empiece a preocupar la sociedad por esos temas entonces la capacidad de movilización de los jóvenes es maravillosa pues yo también creo que los jóvenes tienen una capacidad de resiliencia y de adaptabilidad brutal al final en la generación de nuestros padres o de los míos por lo menos era habitual empezar con 16 18 años de aprendiz en un trabajo y era habitual jubilarse en esa misma empresa hoy en día esto no pasa el mercado es muy cambiante cambia muy rápido la demanda cada vez es mayor la exigencia también cada vez es mayor y nos ha tocado ir adaptándonos a un entorno para el que no estábamos preparados yo empecé la universidad en el 2008 con toda la crisis y todo lo que nos habían vendido pues te dices al final no te garantiza absolutamente nada lo que quizá hace unos cuantos años sí que igual podía ser un cierto seguro para asegurarte una posición laboral y económica que fuese favorecedora hoy en día ya no te garantiza absolutamente nada entonces creo que la capacidad de adaptación y de pelear por buscarnos nuestro hueco es brutal y con todo esto que aconsejaríais a la población joven nosotros hemos visto que donde hay diálogo social ha mejorado la situación de las personas jóvenes ha habido reforma laboral ha habido subida de salario mínimo entonces que cuando se incumplen sus cuestiones laborales o lo que fuera que se movilicen que pregunten en sindicatos que al final hay gente que te va a ayudar y que te va a ayudar a la defensa y que te va a explicar a informar sobre tu situación al final el desconocimiento es un arma y una herramienta que utilizan las empresas también para aprovecharse para decirte esto es lo que te toca esto es lo que hay este es el sueldo que te toca o tienes que hacer las 40 horas porque se lo debes a la empresa o tienes que ser becario porque va a quedar muy bien en tu currículum entonces la información y la formación es vital para que nadie te pueda engañar y para que nadie se pueda aprovechar de ti como persona joven en el mercado laboral entonces afilarse a un sindicato informarse y preguntar es maravilloso para mejorar la situación y pues nada para culminar para lanzar este mensaje positivo ¿qué recomendarías? pues yo apruebo totalmente lo que dice aquí el compañero Juan Antonio pero me voy a ir un poquito más por la parte más sentimental y de salud mental y yo les diría sin duda alguna que se valoren que se valoren porque yo veo que hoy en día es muy habitual ligar la valía personal a la situación laboral y nada que ver no vales menos por estar en paro no vales menos por estar cobrando el salario mínimo no vales menos por estar trabajando de algo que no sea lo tuyo no dejes que te condicione una situación que no está en tus manos por la que por supuesto hay que pelear para cambiar todo lo que haga falta pero cuida de tu salud mental valórate que como decía una persona muy sabia que es mi madre el que hace lo que puede no está obligado a más wow muchas gracias me encantó esa frase de tu madre pues nada pues muchísimas gracias a ambos por venir y os agradezco muchísimo vuestra sinceridad gracias a vosotros también pues nada concluimos el episodio de hoy creo que ha quedado claro la importancia de la salud mental en relación a la situación del desempleo y de la precariedad laboral nos gustaría concluir pues recordándoos a todos y a todas que no estáis solos ni solas que hay recursos de ayuda que hay gente dispuesta a ayudar que siempre podréis contar con ellos que al final también tenemos que tener todos y todas un papel más activo en el cuidado de nuestra salud mental y de la gente que nos rodea y esperamos que os haya gustado os animamos a que difundáis este podcast entre vuestras amistades familia o con quien consideréis y por último no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para mantenernos al día de todo este contenido ¡Gracias!